Te tengo cabrón, ya no te escapas de mí, hoy llegó tu hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy... Estoy aquí por ti. ¡Aquí mueres, cabrón! ¡Muere, perro! ¡Hijo de puta! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Ya lo he visto! ¡Vámonos! 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 Este es el plonto! ¡ego. ¡Vámonos! ¿Y esta es tu decisión? Esta es una misión suicida. A lo mejor y muero en el camino. Y si no. Ya habré que hacer. Pero... No me voy, Feder. Lo he pensado mucho. No he dormido días incompletos. Y mi decisión es quedarme. Afrontar mi destino. y vivir el tiempo necesario. Bien. Lo que decidas, amigo. ¿Cuál era nuestro plan? ¡No te enteras de nada, cabrón! ¡Así me enterro! ¡Ya lo veo, ya! ¡Vamos a tomar la altura! ¡Vais a saltar en paracaídas y le vais a sacar de ahí dentro! ¿Entendido? ¡De acuerdo! Cuando lo tengáis, venga la distracción, bajamos a por vosotros, subís y nos vamos a casa. De acuerdo. Uno de nosotros lo coge encima, ¿no? Así es. Ok, venga. Suficiente altura. Vamos, adelante. Muy bien. Vamos. A la orden cuando… ¿Quién se ha tirado? ¿Quién se ha tirado? ¡Saltad, venga, saltad! ¡Saltad ya! ¡Al abajo, chicos! ¡Estoy unos cagaos! ¡Abriraste, camareadas! ¡Ciarra! ¿Dónde quedamos? Salinas tiene el paracaídas puesto. Salinas tiene el paracaídas puesto, ¿no? ¡Presigo, pato! ¡Presigo, pato! ¡Eh, no es río, eh! ¡Caed donde sea, en la puta cárcel, no molid! ¡Es lo que tenéis que hacer! Vale, ¿eh? Hay que caer dentro de la cárcel y ya está. Dentro de la cárcel, ya está. En el patio de la cárcel. El gimnasio está en el otro lado, creo, además, ¿no? Está allí el gimnasio, creo. Poco a poco, suave, plenal, eh. Plenal con el paracaídas. Creo que los veo, eh, creo que los veo aquí. ¡Poni, poni! Salimos, salimos de aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre, corre! Salimos, salimos, poni, vente. ¿Dónde está poni? ¡Poni, vamos! ¡Vámonos, poni! Yo estoy escondida en un setor, estoy escondida. ¡Vamos, poni! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te agarras! ¿Dónde estás, Fedor? Estamos en las bengalas. ¡Vámonos! ¡Falta el otro helicóptero, falta el otro helicóptero! ¡Tilad, bengala, tilad, bengala! ¡Bajad el otro helicóptero, subid al otro helicóptero! ¡Tilad, bengala! ¡Tenemos a Poli! ¡Sacad armas, apuntad para dar cobertura! ¡Tilad, rápida! Nos están disparando, Fedor, va, arriba. ¡Vámonos, bien, bien! ¡Vámonos, buena, buena! ¡Vámonos, fuera! Por la de marchar. ¡Vámonos! Por aquí podemos llegar, eh, al sitio. ¡Venid! ¡Venid los, venid los conmigo, poni, poni pato! ¡Lepartilos en los helicópteros, a los llamo! ¡Estamos por aquí, por la Ladi! ¿Quién va con quién? ¡Lepartilos, da igual, ahora mismo ya da igual! No, 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 los Gambino, id conmigo y los dejo todos en una ubicación. Vale. Ahora nosotros queremos, les ayudaremos a empacar. Yo voy a ver a mi hija. Hola, hija, ¿qué tal las vacaciones? Bien, supongo. ¿Me dices por qué quieres sacrificarte, padre? ¿Por 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 qué quieres sacrificarte, padre? Por todos. Y... Matea al hombre que mató a mamá. ¡Lo sé! ¿Y sabes quién era? ¿Quién? ¿Quién? El exalcalde. El exalcalde. ¿El que sé llevar dinero? Paco Gil. Bueno, sea como sea, la cuestión de la siguiente. Sasha y tú. Os tenéis que marchar de aquí hoy e ir a América. Pero yo no me puedo ir a América, padre. Tienes que hacerlo. Sabes que falta algo. Algo que has olvidado. ¿El qué? Sergio. Oh. Tienes también tus... fantasmas que resolver, eh. No creo que sea la única, padre. Pues tú quieres acabar con ellos. Hacerlo. Mi sobrino y tú. No hay nadie mejor. Acabar con esos perros. ¿Qué? 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 Y luego, por favor. Hablaré con Igor, entonces. Marchaos a América. El viñedo que tiene allí tu hermano. Vais allí. Y dejáis este mundo oscuro. Y ya está, padre. ¿Y todo termina así, con tu sacrificio? Sí, así tiene que ser. ¿Y todo con lo que has luchado para conseguir, lo vas a dejar atrás? Eso... Lo vas a hacer tú. Luchar por lo mío. Y guardar el legado. Nadie mejor que tú lo puede hacer. Cuidaos. Los quiero, de verdad. ¡Os quiero! Vedrs. Va a estar así. Ven a descubrir el. Vamos a lo dar a vida. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Raúl. Tenemos un camino bloqueando Raúl. Vamos, 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 que salimos de aquí. ¡Raúl! ¡Eh, policía! Escucho, policía, Raúl, al coche, Raúl, sube al coche, Raúl. ¡Sube al coche, Raúl, a este coche! ¡Sube, voy, 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 voy! No, 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 con el coche no, con el que se ha cerrado. ¡A este! ¿Qué es este? Vámonos, vámonos en la lancha, en la lancha, para dentro de la casa. Hay que irnos en la lancha, ¡ya! ¡Todos dentro de la casa! ¡Fedor! Para dentro de la casa. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Aparta, parta! ¡Los de ese coche! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Dentro de la casa, ya! ¡Dentro de la casa, ya! ¡Dentro de la casa, ya! ¡Déjalo! ¡Si se ha ido, se ha ido! ¡Todos dentro de la casa! ¡Fedor, ¿a dónde vamos? ¡A salvarles! ¡Fedor, le escapa! ¡Fedor, le escapa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estoy con Fedor! ¡Vamos a tratar de ayudarles! ¡No tengo idea de cómo! ¡No, no, no! ¡Voy con vosotros! ¡Voy con vosotros! ¡Voy con vosotros! ¡Voy con vosotros! ¡Dónde estáis! ¡Falta Anya! ¡Ella quiere venir con nosotros! ¡Nosotros nos hemos ido, Anya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Anya, vente con nosotros! ¡Cuando llegues al lugar! ¡Anya, cole! Escucho una moto llegar. ¿Quién llegó? ¡Nosotros! ¿Estamos? Estamos llegando, estamos llegando. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale, abrir detrás! ¡Eagle, al avión ya! ¡Ponlo en marcha! ¡Que tarda un poquito ese avión en calcular! ¡Anya, ¿qué haces aquí? Aquí voy directo. ¡Vale, vale, vale! ¡No os voy a dejar atrás! ¡No os voy a dejar atrás! ¡Tienes que irte con ellos! Pero aquí no me va a quedar el camión con la moto, ¿eh? La policía, la policía. Vale. ¡Que se carguen Salina y Anya! ¡Nos encargamos! ¡Suerte, chicos! ¡La policía! ¡Buen viaje, muchachos! ¡Venga, ahí vamos! ¡Suerte! ¡Ahí viene la policía! ¡Ahí viene la policía! Cuidado con el fuego cruzado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Venga, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Pueden subirse todavía! ¡Y dos, y dos! ¡No tienes espacio! ¡Tienes que alacar ya! ¡Vámonos! 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 ¡Migo, despega por mi puta madre! ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! ¡Corre! ¡Yo corro, yo corro, yo corro! ¡No! ¡Mierda! ¡Sube! ¡Sube, sube, Raúl! ¡Déjale, tiene que irse! ¡Anya, escucha! ¡Vete con él! ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Voy a bajar! ¡Me bajo! ¡No, Anya, ¿qué haces? ¡Escapa! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡¿A dónde voy a escapar?! ¡Anya, sube al coche! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Sube al puto coche, Anya! ¡Anya! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Anya! 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 ¡Se acaba de... ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Adiós amigo! Fedor, ¿dónde están? Ha sido un placer, de verdad. ¿Cómo que ha sido un placer? Cuida de los tuyos. Fedor, ¿qué estás diciendo? Te quiero amigo. No, no, Fedor, a ver, tiene que haber una manera. Nos veremos en otra vida. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Te quiero, hija. Yo también te quiero. Ya no puedo hablar. Adiós. ¿Dónde tiene la policía? Me ha llamado al abogado. Estoy listo. Este es el fío. Contigo. Está a tiempo, ¿sabe? Ya no hay tiempo. Te dije que tenías que hacer tu trabajo. Y aquí estoy. Todavía hay tiempo, Pedro. No me hagas tener que mataros a todos. No me hagas hacerlo a mí. ¿Lo ha hecho? Lo he hecho. Se terminó todo. Todo se acabó. Ya nada queda. Ya nada queda para mí aquí. Sí. Y lo siento. Siento el mal que he causado. Lo siento de corazón como ninguno lo sabe. Y sé que no lo vais a entender. Y nadie me justifica. Nadie. Pero lo siento de corazón. Todos vosotros estáis a tiempo aún de ser. Lo que queréis ser. Pero de un buen lado. Independientemente del daño que haya hecho. Estos últimos meses. He conseguido hacer cosas que considero son buenas. Aunque no lo creáis ninguno. No me importa. Solo me importa lo que ese. Lo de que ese hombre que tenéis delante piense. El resto me importa una mierda. El hombre con más valores que tenéis ahí dentro. Y eso nadie lo puede negar. Seguid su ejemplo. No lo haga, Pedro. Aquí murió mi esposa, Greco. La asesinaron. Me lo dijo por activa y por pasiva, Greco. Sal de ahí. Nuestros hijos no pueden estar en este mundo. Llevo toda la vida arrastrando a mi familia a un... A un infierno. Y la única forma es esta. Es la única forma que hay. A veces no hay solución, Greco. Y eso pasa cuando ya es tarde. Si no tomamos las decisiones adecuadas. Pasa esto. Atraigo... A todo lo que me rodea... A un pozo... Y a un infierno. Y no. Eso no va a ocurrir más. Lo habéis conseguido. El hombre más poderoso... Y peligroso... Ante vosotros. ¡Hacedlo! ¡Acaba conmigo, Greco! No disparéis. ¡Dispárame! No sabéis. Tengo un arma, Greco. ¡Acaba conmigo ya! No voy a dar esa orden, Fedro. Y lo sabe. ¿Por qué? Yo... No así. Yo no. ¡No pertenezco a tus valores, Greco! ¡Hazlo! Y aún así es el que más los ha reforzado. ¿No le parece irónico? Me dijiste que harías tu trabajo, Greco. ¡Me lo dijiste! Y lo estoy haciendo. ¡No lo estás haciendo, no! Sí, Fedro. ¿Y los demás? ¡He matado al alcalde! ¡He puesto bombas! ¡No merezco vivir! ¡Greco! Pero merece un juicio justo. No hay juicio que valga. No hay juicio que valga. Hay gente que merece morir. ¡Mátame ya! Pero conmigo ha sido diferente, ¿no? Pero porque eres un buen hombre. ¡Demasiado bueno! ¡Demasiado ahí! Este mundo te va a tratar mal. ¡Empieza a golpear la mesa! Ya lo hago. ¿Salvando a un criminal? Quiero morir aquí. No me voy a ir con las esposas, Greco. ¡Me voy contigo, cariño! ¡Pedro, no! ¡Tire el arma! ¡Hazlo! ¡Tire el arma! ¡Hazlo! ¡Hazlo! No lo vas a hacer, ¿eh? No. ¿Sabes? Lo sabía. Y mira que lo he intentado. Sabía que no. Eres demasiado bueno para este mundo putrefacto. Y venenoso. Seguir las órdenes de este hombre. De nadie más. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Lo siento, Greco. ¡Hazlo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.